Ya se está atendiendo por parte del gobierno de la ciudad, Claudia Lachemann está atendiendo esto de manera personal, lo mismo la fiscal, Ernestina Godoy, y estamos trabajando para que esto no suceda. Y tienen quienes protestan todas las garantías para hacerlo, es un derecho, es una libertad que nosotros garantizamos. ¿Su gobierno presentaría un plan puntual para atender el tema de feminicidios como tal, que se les atienda como tal, un plan que no sea sólo un decálogo, sino que vaya puntualmente a ese tipo de delitos? Es que estamos atendiendo las causas. ¿Sí está ahí, entonces, usted por legislación de una fiscalía, si está a partir del tema de feminicidios? Sí, claro que sí, eso corresponde a los congresos estatales, los congresos federales, el congreso federal corresponde al gobierno de los estados, a la fiscalía general, y yo lo veo muy bien y todo lo que se haga para conseguir la paz y la tranquilidad lo vemos muy bien. Todo esto que está sucediendo es el fruto podrido, repito, de un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. ¿Les enviaría un mensaje a las mujeres que están afuera y, sobre todo, cuando ellas piden que se pueda reunir con grupos de mujeres que puedan hablarle para sensibilizar sobre este tema? ¿Qué es lo que usted dice? Lo está atendiendo Claudia y aquí está también atendiendo este caso la secretaria de Gobernación. La única recomendación, también respetuosa, que no se vaya a malinterpretar, es que sean manifestaciones pacíficas. Es que ante feminicidios, presidente, ¿no podría haber manifestaciones pacíficas cuando sí había mujeres asesinadas? Es que sí, yo entiendo que son cuestiones muy graves. Nosotros enfrentamos un régimen que desaparecía a personas, un régimen que desgració a muchos y nunca rompimos un vidrio. O sea, es posible protestar sin violencia. La no violencia es una opción. ¿Cómo manifestar el dolor que están viendo ante la de la señora Tonesa se caracteriza en las niñas ciudades? Yo lo entiendo muy bien, lo entiendo. Pero creo que no se puede enfrentar la violencia con la violencia.